Me acabo de despertar, pero es que acabo de salir en la nueva temporada 3 Ojo, chicos, cuando entra Battle Royale Ojo, ahí está, ahí está el trailer Bueno, espectacular Que hay un maldito tiburón a formidas Jajaja Están miausculos ahí, no me fastidies What? Que está el miausculos y el Aquaman en dos malditos peces Que es esta temporada, que va a ser La pescadería máxima aquí Ese arma que es, ese arma que es Y efectivamente era un maldito tiburón el que llevaba miausculos Bueno, se nos va de las manos Se nos va totalmente de las manos, chicos Se nos fue de las manos ¿Qué es este mapa? Un chapuzón de aventuras ¿Esto es la temporada 3 o la temporada Tu marido 44 Ah, por cierto, si os vais a comprar El paso de batalla, no olvidéis usar el código ARDE LA TIENDA DE FORNAY TODO EL MUNDO PARA COMPRARLO Y ahora sigue así, vamos a comprar el paso de batalla Y vamos a adquirir todas las skins que lleva adentro Comprar paso de batalla, perfecto Me acabo de quedar totalmente calmo de pavos No tengo literalmente pavos Compramos el paso de batalla Y ahora sigue así Es nuestro con todas las skins Que lleva adentro los pavos Con absolutamente todo La primera skin es la de Océano Ah, bueno, que también tiene un estilo chico ¿Cuál mola más? ¿Este estilo? ¿O este? Este mola mucho más para mí Fijaros qué maldita locura Que tiene hasta un tridente en las manos ¡Míralo! Chavales, todo el mundo ha suscrito Todo el mundo dejadme en los comentarios Una nota del 1 a 10 Que tal os parece la temporada Yo tengo miedo Y ya chicos, tengo bastante miedo De jugar mi primera partida Vale chicos, me acabo de entrar a la partida Me voy a tapar los ojos Porque quiero que mi reacción sea Lo mejor posible y lo más natural No me voy a quitar la mano Hasta que entremos al mapa Vale chicos, una vez que estamos dentro del lobby Voy a tapar el mapa con mi mano O sea, la esquina superior derecha Donde está el mapa Y vamos a reaccionar a la maldita lobby O sea, todo está inundado Obviamente está inundado de agua Estoy viendo que hay como mini islas Hay cosas muy raras Las cosas están en bidones Y en plataformas súper extrañas O sea, literalmente No tengo ni idea De las localizaciones De las armas De absolutamente nada De lo que hay en el mapa Madre mía Madre mía Estoy viendo un barco pirata Está sedos Está arenas Está señorío Está alberga Está ciudad comercio Está campo caliente Está la autoridad Bueno Que la agencia ahora se llama la autoridad La pregunta es ¿Estará midas ahí? ¿Y por qué arenas se llaman ardientes Si están en el agua? Pobres carretes Que están maldita Bien sin un dado Ese pobre señorío también Claro, aquí va a ir Todas las personas Porque es que es el sitio Más concurrido De absolutamente todo el mapa O sea, aquí vaya Va a ir todo Dios Están los secuaces Vestidos de negro ¿Qué es esto? Pero es que literalmente Es una copia de la agencia Vale, ¿qué es ese arma? ¿Qué es ese arma? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es una escopeta de carga 45 Vaya mierda escopeta Vale Muerto, muerto Chicos Lo he matado Esta escopeta es una maldita basura Es malísima esta escopeta O sea, no sirve para nada O sea, no quita nada de daño Vale, literalmente chicos Hay mucha, mucha, mucha gente aquí Vale, muerto Hugo, para tu casa Vale, voy a luchar todo esto Rápido, rápido, rápido Arta, corre ¡Me coge cosas! No tengo ni idea de esto, eh O sea, no tengo ni idea Ni dónde están los cofres Nada, 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 nada Nada Chicos, esto es una copia Esto es una copia de la agencia Pero en la nueva temporada O sea, es una maldita copia Es igual Epicensia Por esto retrasa la temporada 84 veces Vale, desarmes fuerte Vamos a tirar granadas ahí Y que pase lo que Dios quiera Le di, le di, le di Le he dado, le he dado, le he dado Vale, muerto Vale, tiramos clones Tiramos clones Dejarme pasar Malditos clones Vale, chicos Literalmente La autoridad Es una maldita copia de la agencia O sea, no han cambiado nada Epic Games ¿Qué estás haciendo con tu vida? O sea, es que es idéntico Es idéntico Pero la pregunta es ¿Estará la bóveda? Hay chicos que está la bóveda Hay chicos que está la maldita bóveda también Es que es una copia Y por eso estaba yo esperando 84 años Para que me hagan lo mismo que la otra temporada ¿O qué? ¿Más tocado? Más tocado no lo haces, amigo Más tocado y más muerto no lo haces ¡Que tiene la P90, chicos! Acabo de volver la P90 Thank you Vale, voy a dejar esta escopeta Que es una maldita cacota Vale, y voy a ir a por los demás Vale, están aquí Creo que están aquí, chicos Vale, están aquí ¡Pim! ¡Obviamente! ¡Madre mía! Vale, chicos Lute esto ¿Qué es esto? ¿Tarjeta de accesos de la autoridad? ¡Ahí encima tiene el gancho! ¿Que aquí está el gancho? No me lo creo Vale, hay más gente, chicos Madre mía Soy buenísimo Soy buenísimo, chicos Amigo, estás más muerto, chicos Y encima ha muerto el francotirador de la primera temporada No me lo creo ¿Qué es esto? Literalmente no está entendiendo absolutamente nada Vale, voy a intentar ir a la bóveda Pero es que literalmente Vale, está aquí Hay una cámara ahí Vale, vamos a destrozarla Tranquilidad Hay cámaras aquí, obviamente Pam, pam Perfecto, chicos Abrimos la manita cámara Y en mi primera partida he logrado abrir la cámara de la autoridad Y encima aquí está el gancho Fijaros en los diseños A ver Vale, sí ¡Ah, bueno! Que puedo volar y todo Que puedo volar con el gancho ¡Espectacular, chicos! Vale, aquí me tienen que tocar armas nuevas 100% Aquí me tienen que tocar armas nuevas 100% Además, han puesto más compres aquí dentro Va a ser la mejor partida que he jugado en esta temporada La primera que llevo 7 kills Vale, ¿qué es esto? Fusil de asalto Esto es la scar ¿Qué es esto? ¿El fusil de caza también ha vuelto? No me lo creo, chicos Los salpicones Los salpicones han vuelto A ver Sí, 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 sí Han vuelto, chicos Han vuelto los salpicones Y el fusil de caza también Pero es que no me lo quiero llevar Porque estoy chetadísimo Fijaros en el diseño de la autoridad esta, chicos Es enorme Es enorme Vamos a por más gente Porque es que literalmente tengo ganas de conocer más cosas También me han dicho que hay animales prehistóricos en el agua ¿Qué es eso? Hay dos tiburones Hay dos tiburones, chicos Hay dos malditos tiburones Que están viniendo a por mí Que vienen a por mí Que vienen a por mí ¡Son malditos tiburones! Me ha asustado Ha saltado a por mí El tiburón Te está pasando, hijo de mi vida Que te está pasando, por favor No me hagas nada Vale, pero el tiburón Que no venga a por mí, eh El tiburón que no venga a por mí, chicos Hay una maldita AUG legendaria La voy a coger, chicos La voy a coger, perdón Es mítica Ahí está el bidón Está el bidón Está el bidón Está el bidón Está el fucking bidón ¡Au! ¡No, el tiburón! No, 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 no ¿Qué está pasando en esta partida, chicos? ¿Qué está pasando en esta maldita partida? Que sí bidón Que sí AUG legendaria Que sí el gancho Que sí ¡Aa! Que sí hay malditos tiburones Que están saltando por el mapa ¡Ah! Bueno, chicos Que el bidón no se quita Que es que El bidón como que se recupere Y puedes volver a utilizar No, literalmente Se me está yendo la cabeza con esta temporada Se nos va la cabeza con esta temporada Y espero que el tiburón no siga por aquí Esta escopeta ¡Da asco! Ni lo penséis, chicos Vamos a por más gente Lo único que espero, por favor Es que no No vengan a por mí los tiburones Espero que nadando No vengan a por mí los tiburones Porque como vengan los tiburones Estamos malditosmente muertos Hay un enemigo ahí, chicos Hay un maldito fucking enemigo ahí Ah, bueno Que se puede construir Thank you Yo pensaba que no se podía construir Bueno Eso también es verdad Que casi nos acabo de volar la cabeza Vale, hacerme caso, ¿eh? ¡Pim! ¡Hijo de la... ¡Grandísima pinche madre! Que no le haya dado Es muy falso Venga, tú pa' tu casa Yo ya te lo he avisado Vas a ser el primero a morir Vale, tú vas a ser el segundo Pa' tu casa ¡Pim! Porque hay 44 personas ahí Un espectacular Espectacular ¡Corre, Arta, corre! ¡Pobre carrete! Es que está todo inundado ¡Pobrecito! Vamos a rushearle 76 Nah, este hombre Está muertísimo, chicos ¡Está muertísimo! Venga, pa' mí la P90 Pa' mí la SCAR ¡Pa' mí todo! ¿Qué vas, amigo? Con la escopeta calentita La escopeta calentita No, 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 no A tu casa con la escopeta calentita ¡Pim! ¡Madre mía, el bicho! ¡Thank you! Vale, chicos, o sea, literalmente me estoy cargando a toda la partida No hay rival para mí Soy Dios en esta partida Soy el que manda Así que tengo una idea Y la idea es matar a todo el mundo a la partida Así que no te escapes Está muerto, ¿eh? Este hombre está muertísimo Este hombre está muertísimo ¿Dónde se va la tormenta? ¡Se va la tormenta y este hombre se suicida! ¡Vamos a por ellos, chicos! Necesito esas dos kills Ah, bueno, lo mataron Lo mataron y mamo Ahora creo que estamos mamando a nosotros Estamos mamando muy duro Me viene otro pesado Madre mía, el pesado está muerto ¡A casa a los pesados! Nos echamos este buen tiquín y estamos más a salvo Chicos, llevamos siete kills Me quedan dos personas para ganar la partida Y lo vamos a hacer Mamamos ¿Desde cuándo está la bomba afetida? ¿Desde cuándo aquí está la bomba afetida? La maldición de la tercera temporada ¡Suscríbete al canal!